No puede morir la esperanza, cuando late fuerte un corazón Para subir más, para crecer más, tienes que luchar Se ve a lo lejos en el horizonte, los sueños trazan Miguel Campos tiene todas las ganas de trabajar y creo que se siente preparado para llegar adelante Además creo que el Número Imperial tiene mucho para dar Miguel Campos no está solo, Miguel Campos tiene un equipo de profesionales que lo está acompañando y que quiere trabajar de la mano con el pueblo Miguel Campos no tiene nada que ocultar, Miguel Campos es una persona transparente Tenemos proyectos de desarrollo, proyectos de educación, proyectos de salud Miguel Campos no se presenta con las manos ativas, se presenta con proyectos de desarrollo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!